¿Qué pasa? No sé si puede ver que todavía puede ver que pasa el mundo. Ok, ¿y tú? Claro. ¿Y aquí? Pues claro. Pues claro, es colombiano. ¿Eh? Sí, yo pasé. ¿Qué ya pasó? ¿Se siente segura? ¿Y aquí? Yo pasé también. ¿Pero de una botella que a otra o qué? Yo no lo trajo. ¿Y aquí? Yo no lo trajo. Muy bien, muy bien. Eso fue un ensayito ahí. Vamos a ver entonces. Vamos a ver cuál es un acentuyante que pasaron. Y aquí vamos a ver primero, Vinicio, cuáles son las meritorias. Estas no son las meritorias. Vamos a empezar por allá primero. No, después si empezó por ahí se van a sentir malas otras, ¿verdad? Vamos a empezar por aquí primero. Que no llore. Que no llore. ¿Verdad que sí? Bueno, llamamos a Leticia Jaime Cabral, que pasa por aquí. Leticia Jaime Cabral. Hay alguna chica que no hay...